La forma velada de entregar a Pemex en manos de extranjeros, si ya tenemos el petróleo y la energía eléctrica, ¿por qué querer entregar lo que con tanto sudor de sangre de nuestros revolucionarios se logró? La energía eléctrica y Pemex son patrimonio del pueblo mexicano, no son patrimonio de Peña Nieto ni los que están con él en el gobierno, que lo entiendan eso, y es una traición al pueblo de México ir a privatizar Pemex o la Comisión Federal de Electricidad, porque son, digamos, energéticos que le dan vida a México, nomás sabiéndolos administrar, se manejan con números negros, no necesitan que se privaticen. ¿Pero sería en contra de la privatización, Pedro? Pues claro que sí, todos los mexicanos debemos estar en contra, hombre, todos están a favor de que lo que es nuestro se le entrega al extranjero, hombre, eso es una ofrenda para todos, y mi general Villarriera ya había colgado a todos esos que piensan en privatizar Pemex y en privatizar energía eléctrica, hombre. Ahora, por otro lado, la Constitución, ¿cómo ve esta nueva Constitución que propone el Ejecutivo? No, la Constitución, ya lo dije yo, a mí se me hace que sí es una cosa viable, porque nuestra Constitución se creó en 1910 cuando mi general Arrieta, Domingo Arrieta León, tuvo un gran gobernante, no obstante que era un hombre un poco instruido, pero se rodeó de gente muy preparada, y esa Constitución le hicieron abogados de aquel tiempo, de alto rango, como el licenciado de La Habana, como el licenciado Lozoya, como todos esos, hicieron una Constitución perfecta, pero ya en estos tiempos es obsoleta, por eso las remordas a la Constitución sí eran necesarias, porque van a acordes con la ansiedad del pueblo de Durán. Ahora, pues, ese era el mensaje de Pedrito Ávila Nevaros a la nueva administración que viene, a la nueva administración municipal, en donde, pues, se promete.